En la región con Brasil también, es irrelevante por una decisión de política de deshelarse, de pelearse con Uruguay, de pelearse con Chile, de tener una relación agresiva con España, no es únicamente con Estados Unidos, es una cuestión estructural. Ahora volviendo a tu comentario anterior sobre lo que hace la oposición, y me considero, no soy parte del gobierno y tengo una visión diferente, si nosotros hubiéramos tenido un prestamista de última instancia, 30.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares, hoy las tasas de interés no serían lo que son, y por lo tanto todos los argentinos estaríamos mucho mejor. Por lo tanto, nuestro pedido de ordenemos esa relación, tengamos una buena relación con los Estados Unidos y con el mundo, tiene que ver con nuestro deseo de que los argentinos estén mejor, que haya trabajo, que haya crecimiento. No tienen que ver con la agresión al gobierno de Kirchner, porque los tres hace 40 años que vivimos en crisis, Carlos, y queremos salir de esto, por eso queremos estrategia. Queremos salir de esto. No, dan ganas de dejarlo discutir. No queremos que se vuelva a repetir diciembre de 2001. Absolutamente. Absolutamente. No digas esas cosas que no se tratan. Quédense discutiendo, tranquilo. Y el que acabo de sacar un artículo titilado, ¡Tufío 2001! Oíme, por favor, estoy de acuerdo. En un minuto volvemos en Código Político. Un placer, gracias por la invitación. Un tratamiento generador de juventud celular es posible. Descubrí Dermagénesis. Ayuda a crear nuevas células y llena tu piel de juventud. Dermagénesis contiene proxilán y ácido hialurónico. Dos moléculas para un prodigioso poder de juventud. La piel se rellena, se retenza, se ilumina. Nuevo Dermagénesis Villorial París. Ayuda a crear nuevas células y rejuvenecer visiblemente la piel. Porque nosotras lo valemos. Lo están dando ganador a Barack Obama. Barack Obama será el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué desafíos tiene por delante? ¿Qué esperan de él los estadounidenses? Muchas generaciones esperamos y esperamos y finalmente está aquí. Acompáñennos en un programa especial de TN Internacional desde los Estados Unidos. TN Internacional con Andrés Repeto. Sábado 19.30, domingo 10.30. Sí, podemos. ¿Me das una fitness? ¡Gente! 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 Todo lo que su empresa necesita. ¡Gente! 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 Pues esto es el picado fino de Código Político. Americano. Hoy es picado americano. Un poquito más de Obama, McCain y cómo se dieron los tres. Muy simpático. Muy interesante la posición, como decía recién Eduardo, de Carlos Escude, que siempre se lo ha identificado acá con la alivianta con que nosotros simplificamos muchas veces los periodistas. Sí, claro. Somos especialistas. Somos grandes simplificadores con este pro norteamericano. Y acá es una defensa de la institucionalidad en la Argentina, aún con las diferencias que él notoriamente tiene con el kirchnerismo y con el kirchnerismo con él muchas más. Muy interesante esta idea de hay que ordenar la situación porque Argentina hace 40 años que vive en crisis y tener una buena relación con el principal país del mundo no te va a solucionar la crisis, pero va a evitar que se empiegue. No, te va a aliviar algunos problemas. Te va a aliviar algunos problemas, ¿no? Muy interesante la mirada y la mirada sobre la cuestión. La defensa institucional, que en eso coincidieron los tres, ¿no? En la Argentina, y esto es el picado fino, se festejó, se vivió la noche del martes la elección en los Estados Unidos. Anduvimos con nuestra cámara... Se vendía alcohol, ¿no? Como muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Anduvimos con nuestra cámara por alguna de esas reuniones donde se seguía el resultado en los Estados Unidos. A ver qué nos iba... ¡Obama! 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 Barack Obama no es George W. Bush y John McCain es George W. Bush. El líder y el dirigente es Obama, en mi opinión. McCain eligió un candidato para el vicepresidente que para mí es muy riesgo. No sé, Estados Unidos y el resto del mundo se han preocupado por la crisis. Yo hablé esta noche con gente de acá que está muy interesada en lo que está pasando. Necesitamos a alguien diferente en la oficina. Necesitamos una perspectiva diferente en la oficina. ¿Por qué me asusta un poquito? Porque es lo mismo gobierno como Bush, ¿no? Voté Obama. Nuestro candidato Barack Obama va a ganar por mucho. Obama va a ganar. Estoy segura ahora. Estoy segura completamente. Va a ganar. Había algunas copitas. Había algunas copas. Muy al estilo argentino, solamente mostramos al que gana. No, claro. Esto era el grupo de los demócratas que se reunían en Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires. En un bar, sí. De los republicanos, a los republicanos ni justicia porque perdieron, así somos. No, no había cámara. No había cámara. Así es. Les vamos a contar, y como dato para este picado finoamericano, ¿quiénes votaron a Obama? Podemos ir hablando de quiénes lo votaron, cómo se compuso por género, por raza, por edad, el triunfo de Obama en estas elecciones. Hechos sobre boca de urna, ¿no? Estos son estudios de boca de urna que hicieron las encuestadoras en Estados Unidos. Hombres y mujeres, ¿cómo votaron? 49% de los hombres votó por Obama. 56% de las mujeres votó por el candidato ganador, por el candidato demócrata. 49% de los hombres, 56% de las mujeres. Total, Obama tuvo el 53% de los votos, 63.200.000 votos aproximadamente. Por corte racial, si se quiere. El 43% de los blancos votó a Obama, que es decir que la mayoría, más del 55% de los blancos, votó a McCain. Y de esto hablaban nuestros invitados, Eduardo. Sí, escúdelo, Marcá. Recién, este asunto. Si el candidato demócrata con una administración republicana hubiese sido... Un candidato blanco hubiese sacado más. El 43% de los blancos lo votó a Obama, pero de los jóvenes blancos, el 54% votó a Obama. Esto es, el voto contra Obama o el voto a favor de McCain en la gente de raza blanca, si se permite la expresión, ha sido sobre todo de los adultos y adultos mayores. Los jóvenes blancos, en un 54% votaron a Obama, el 95% de los negros... Votaron a Obama. Obviamente, votaron a Obama. Y el 67% de los latinos, esto es, los sectores socialmente más posteriados en Estados Unidos, votaron al candidato demócrata. Por edad, corte por edad. El 66% de los menores de 30 años, o sea, el 66% de lo que para la sociología son jóvenes, 66% votó a Obama. De los mayores de 65 años, el 45%. Ese es el corte por edad del voto a Obama. Y de los que votaron por primera vez, y acá está uno de los éxitos políticos, y esto ya se ha dicho de Obama en la campaña, el 69% de los ciudadanos norteamericanos que por primera vez votaron presidente, ahí no es obligatorio el voto, el 69% fue a votar a Obama. Esto es, y esto lo dijo McCain esa noche. Obama consiguió inspirar la esperanza de mucha gente que se acercó a votar. Y hubo un récord, ¿no?, en votación. La asistencia a la elección presidencial esta vez fue récord en los Estados Unidos. Votó un poquito más del 64% de los ciudadanos norteamericanos. El récord, ¿quién lo tenía hasta el martes? La elección de 1960, donde fue elegido presidente John Kennedy, nada menos, donde había ido un 1% menos a votar, el 63%. Estos son los datos de boca de urna de asistencia que expliquen cómo se compuso el voto. Y me parece que reflejan muchas de las cosas que sintetizaron los especialistas hace un ratito, en torno de, bueno, cómo distintos factores han construido un fenómeno de esperanza como hace... En Estados Unidos, yo por lo menos, y soy grandecito, no tengo mucho recuerdo, no es fácil generar un clima de expectativa tan grande en un momento de una crisis tan grande. Cuando volvamos, el medallero y código político. YPF. Inventemos el futuro. Provincia ART. Más respaldo para su empresa, mejor protección para sus empleados. 0800-333-1278. Provincia ART. Una empresa del Grupo Vapro. Desde 2002, en Edesur, invertimos más de 1.500 millones de pesos en obras eléctricas para la ciudad y la zona sur del Gran Buenos Aires. Porque estamos comprometidos con el país y con tu futuro. Edesur. Con la energía de su gente. Silencio. Silencio, silencio en la sala. Tanto, tanto, tanto... Tanto juicio en la cabeza. La tenés ahí, la tenés ahí. La estoy pasando muy bien. Es un milagre. ¿Qué piensas en la juicia? ¡Basta, por favor! Eh, la tenías ahí. Es muy difícil vivir con un juez en la cabeza. Mejor aprovecha el plan Cuenta Regresiva. Es simple. Día que pasa, día que baja el descuento. Arba. Porque menos deudores es más justo para todos. La seguridad vial es una prioridad para Toyota Argentina. Por eso, desarrollamos el programa Toyota y Vos. Porque manejar seguro está en nuestras manos. En el Vice, diseñamos un traje, perdón, un crédito a su medida. Para que la Argentina siga creciendo. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Miramos más lejos. No juegues y ganá. A partir del 1 de enero de 2009, se otorgarán 20 puntos a tu licencia de conducir. Las infracciones que cometas descuentan puntos. Sistema de evaluación permanente de conductores. Para que en nuestra ciudad, nadie juegue con las normas de tránsito. Más información. 0800-999-2727. www.buenosaires.gov.ar Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comunique Segal 5354-6800. Último bloque. En código político viene el medallero. ¿Qué es lo estrenamos, medallero? Agárrense con el medallero que viene. Director, ponga la nave espacial en funcionamiento. Medalla de oro, por favor. Y ahí está la medalla. Aplausos. Y viene cantada. Y para quién no... Cantada y aplaudida. Estamos viendo a ver si... No sé, si nos arrimamos un poquito y conseguimos que... Alguien que le diga a Obama que estamos hablando bárbaro de él, por favor. Claro, efectivamente. Medalla de oro. Medalla de oro para... Pero lo conoce todo el mundo. ¿A Obama? Sí. Bueno, hay que explicar por qué no. No. Medalla de oro. Obama, somos de acá, ¿eh? Van der Coe y Blanc. Sí. Acuérdese. Política latinoamericana, qué sé yo. Lo que necesite. Medalla de plomo, director. Otra vez con toda la tecnología. Póngala. Medallón de plomo. Esto va a haber que explicarlo, me parece. Usted lo tiene este, ¿no? Alfredo de Ángeli. Todavía no está bailando con Tinelli. Con el tango nada que ver, ¿no? Con Alfredo de Ángeli no. No, no. Alfredo de Ángeli, héroe de la epopeya de las retenciones. Gran figura de enorme popularidad hace 3, 4 meses. De Botnia. Hace ya tiempo. Ah, del corte que Kirchner alentaba. Bueno, efectivamente. En Gualeguaychú. Sí. De la inseguridad. Bueno, la inseguridad ya menos. Fue el otro domingo a San Isidro a ver si salía en la foto. Pero este domingo vuelve, creo. ¿Otra vez? Sí. Estuvo en la marcha contra la eliminación de las AFJP. Sí. No le fue muy bien. Sí. No sé si va al clásico el domingo que viene, pero, va, este es un detalle. No le está yendo muy bien. No. De Ángeli va, salta en todos los centros. Sí. Me parece que ahora ya... Y no es el Marquez Sosa. No, y no le tiran la pelota como antes. En las últimas dos apariciones públicas fueron poco felices. La mesa de enlace lo acompaña, pero lo manda un poquito al frente. Vacaciones. Un tiempito. Y creo que volvería con todas las pilas, ¿no? Escúchelo, De Ángeli. Vacaciones. Van der Coen, que de esto sabe. Un tiempito de descanso y vuelve con todo. Mientras tanto, llévese la medalla de plomo y que la disfrute. Medalla de plomo entonces para Alfredo de Ángeli que salta en todos los centros. Quiere salir en todas las fotos. La gente lo sigue muchísimo menos que antes. Música, por favor. Y bueno, y se viene el Pinocho. Para que tenga y para que guarde Pinocho. Pinocho para nuestro querido amigo Héctor Timmerman, es el embajador argentino de Estados Unidos. Rápido el Pinocho para mostrarla. Sí, rapidísimo. Se giró muy bien Pinocho. Anda bien Pinocho. Héctor Timmerman es amigo de la casa. Sí, bueno. Pero qué va a hacer Héctor, la verdad que acá... A ver, ¿por qué Pinocho? Díganle usted que usted lo pensó. No, a ver, 48 horas que ganó Obama. Menos 48 horas. Ocho. Dijo que Estados Unidos es un país distinto y que el mundo está mejor. Ya es un poco rápido. Mucho, ¿no? Es un poco rápido. Me parece. La verdad que ojalá... Hay mucha esperanza. Ojalá que sea así, ojalá que termine siendo así. Pero decir en menos de medio día que una vez que ganó Obama, Estados Unidos ya es un país mejor y que el mundo está mejor, no parece que sea toda la verdad. No, toda la verdad seguro que no es. Acá los que nos dicen toda la verdad, les obsequiamos gentilmente a este Pinocho, que también es un Pinocho americano. Es un Pinocho americano, claro. Para Héctor Timmerman, nuestro amigo. Allá lo tendrá en la embajada. Y por ahí lo pone. Una semanita. Por ahí lo pone, ahí en Washington. Tan linda embajada que tiene la Argentina aquí. En una semana a alguien más se lo vamos a dar. Nos encontramos en Código Político. Jueves que viene. Que la pasen lindos. Hasta luego. Código Político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Estamos comenzando, como siempre, nuestro habitual encuentro en TN de Noche. Vamos a estar hasta la una, vamos a ser amigos. Vamos a tener poco tiempo hoy. Muchos temas para hablar, por cierto. Vamos a saludar. ¿Te hicieron la apertura? Porque te noto bajo. Te noto mal. Estoy cuidando la garganta. ¿De verdad? No es por otro tema. Igualmente creo que no habría que hablar de deporte el día de hoy. Pero es última noticia. Dice última noticia. El oficialismo está confiado, se encamina a la aprobación en un ratito. El teléfono que no para de sonar. Basta, muchachos. Si estamos apuntando al campeonato local. Bueno, la tercera es la vencida, dicen en Brasil. Además, yo soy de Banfield. Vos lo sabés muy bien. Cuando Boca pierde, soy de Banfield. Cuando Boca gana, soy de Banfield también. La tercera es la vencida, dicen en Brasil. Botafogo eliminado, Palmeiras eliminado. Y bueno, le quedaba Inter. Y el Inter, que nunca había ganado la bombonera, mentió. Desde el año 2003, que Boca no pierde en la bombonera en una copa internacional. Sí. Y mereció perder, ¿o no? Mirá, somos amigos. Me parece que nosotros tenemos que mantener la estructura periodística. ¿Que no vamos a pelear por un partido? No, pero no, por un partido no. A mí me parecía que había que empezar con otros temas. Si vos querés empezar con esto, empezá. Bueno, te doy cinco minutos para que te vayas a armar un tecito, un café. Y yo le muestro a la gente cómo quedó eliminado Boca, ¿te parece? Yo miro por otro lado. Pero yo Boca y chau, chau, copa. Qué malo. ¡Dale, Sandro! En el campo de juego. La figura del Inter, que llevó mucha gente la bombonera. Y había mucho calor en la bombonera con Gracián de Capitán. Y Riquelme en el banco. El recimiento de la 12 para esta gente de los 11 titulares del equipo de Isquia. Ponce suplente, ¿no? No, pero estaba Gracián y había García. Calvo que a veces es titular. Pero la gente de Boca estaba confiada. Penal, eso fue penal. Y hay penal de Barroso. Eso fue penal. De Macrao. Estaba ahí Ruiz, ¿eh? Nada. Se tenía que haber tirado el pido. ¡Macrao! Apoy. No, afuera quedamos nosotros. ¡Bati! ¿Qué haces, Bati? Yo te digo que nuestro compañero y amigo Emiliano Espinosa lo hizo a Batistuta. Y lo va a tener acá en TN de noche. Usted, señora. ¿No puede entrar de nuevo hasta que vuelva a balón? No, pero víate, ¿no te gusta? Guiñazú y este peinado raro. Alex para Anilmar y bien por García, que salía rápido. Se anticipaba el goleador del Inter. Hinchas, insultando a quién? A D'Alessandro. No, estaba dando salud. No, sí, le decía que la camiseta. Riquelme en el banco. Gaitán, arriba del arco de Lauro. La verdad que hacer un gol de ahí Gaitán, medio compliquete, ¿no? Moche, Figueroa, que está mal. No está derecho. No puede bajar el cabezazo, siempre por arriba. Álvaro González. Estaba jugando mejor boca. Disculpame, dijiste que parió bien. Era el mejor momento de boca este. Pero aparecen Ilmar y García. Gracián, Muñoz. Y Lauro. Y Riquelme, ¿qué hace? Se terminaba la primera parte con el mono alimentándose. ¿Cómo anda, mono? Con hamburguesa, no con banana. ¿Qué está haciendo el mono? Poniendo aderezo a la hamburguesa. No juega más, ¿no? Segundo tiempo. Ninmahor, Magrao, que le gana Barroso. Y adentro. Ah, bueno. Era un poquito. En este momento Boca tenía que hacer... Cinco goles. Cuatro. Porque había ganado dos a cero de local. Y con este tanto, era un tres a cero en el global. Con cuatro estaba adentro. Boca intentaba... Boca se entregó cuando... Martín, para, para, que le mando un saludo. Feliz cumpleaños, Martín. Hoy cumpleaños, Martincito. No se entregaba porque entraba Román Riquelme. Calvo probaba, rebotaba. En Indio y Lauro. Edinho y penal a dato lo mentiroso, ¿no? Porque Ruiz pita. Se mueve, se mueve Lauro. Qué bien que pateó Riquelme. Vamos a ver la repetición de atrás del arco. Qué bien que ataja Sarko. Se mueve mucho Lauro. Va al lugar donde iba la bocha. Pero gran precisión de Juan Román. Y adentro. Primer tanto en la Copa. Había convertido el primer tanto contra San Lorenzo en el campeonato. Riquelme, Figueroa y... ¿Cómo de Figueroa? ¿Cuánto mide? ¿Sabemos? ¿Sabemos? ¿Qué chiquitín? Más alto que más. Dité, el DT de Porto Alegre. Es altísimo. Qué raro. Moulle, Román. Y no podía. Barroso, Figueroa. Y otra vez de cabeza por arriba del travesado. Y la bronca del Rosarino. Alex. Magrao que la hace bien. Pero Muñoz llega para trabar y ganar. Mirá. Mirá. D'Alessandro con los hinchas. Hay uno de barba atrás que lo empieza a insultar de una manera... Y también él lo está provocando. ...a escupir. El encendedor no fuma. D'Alessandro. Mirá el de barba. Hermano de Castells. Atrás. ¿Cómo dice que no tenés a barba el maestro? Eh, año de trabajo. Román de Tacos para Pampa Calvo Calvo. Y Lauro que le pone el pecho a la barba. Bueno, acá qué pasó. Dátolo duro contra D'Alessandro. Y acá Alex para D'Alessandro. Y D'Alessandro pase... No, por abajo los piernas. Para Alex que convierte como lo había hecho en Puerto Alegre para el 2 a 1. Una alegría. Porque tenía que hacer 12 golos. Sí, 500.000 goles para Clásica. No va a ser. ¿A quién sabe? Tiene que ganar por 5 a 2. Eh, ¿qué te pasa la peor que para ti? Le dice, y cerrá, cerrá, cerrá. ¿Cerrá el qué decías? Cerrá, cerrá el... Sí, eso. Ah, qué clarito. No hay que traducirlo. No, no, Riquelme y Quiel. Lauro nuevamente. No, el arquero es terrible. Y otra vez Mouye y D'Alessandro. Le dice, sos un fantasma. ¿Fue la figura de la cancha D'Alessandro? No, sos un fantasma, le dice. Dentro Neri. Ah, le dice la figura. Roja, por Limpor, patada, Ruiz, demuestra la tarjeta y chao. Le dio la amarilla. O sea, con la amarilla ya está. Dátolo, Figueroa y nuevamente Lauro. Figueroa va a soñar todo el tiempo con ese arquero, ¿no? El saludo de... De D'Alessandro para Ischia. Se terminó el partido. Boca quedó eliminado. Ahora a soñar con el torneo que verdaderamente... ¿Me cambió la camiseta a Mouye? Porque sí, D'Alessandro cuando terminó el partido dijo, yo en el partido me caliento, insulto. Pero cuando termina el partido, se termina el partido. No estoy enojado con Mouye, no lo odio. Sino es calentura de partido. Se termina y adiós. Se terminó la historia. ¿Te gustó o no? No. Bueno. ¿Querés que cambiemos de tema? No, volvén un rato. ¿Qué te pone peor? ¿La derrota de Boca eliminado de la Copa o que River está haciendo algo histórico ganando en Guadalajara 2 a 0 y clasifica? No, no. Yo jamás dije que estaba deprimido, ni mucho menos. Estoy haciendo un noticiero con otro estilo. ¿Con otro estilo? Sí. Hoy nada de chascarrillo, nada de... No hay humor. ...de fuegos artificiales, nada. No, no. Tuve algunos problemas en el día. Bueno, me llevo las perlitas. No, no, las perlitas. Es lo único que me puede levantar el humor. Bueno, la promesa, la vamos a cumplir. La palabra de Batistuta antes de que termine el noticiero hablando de la selección. ¿Y sabés qué dijo Riquelme? Yo le digo a ustedes qué dijo Riquelme. Riquelme dijo, quiero que salga campeón un equipo argentino. ¿De dónde? Disculpame. ¿De la copa? De la copa. Capaz que dijo argentino y le faltó una S por argentinos. Y bueno, Riquelme no... ¿Eh? Pero está... En el estudiante está Verón, que es su amigo. Hay que ver. Está bien. Gracias, Rifle. La verdad que siempre con muy buenas noticias. En serio. Después vamos a seguir con esto. Gracias por estar. Hasta luego. En un ratito tenemos River. Tenemos seguramente las perlitas. Vamos a cambiar el tema nosotros. Vamos a saber qué es lo que está pasando con la SAFE-JP y esta reestatización. El debate en Cámara de Diputados. ¿Cuántas horas ya llevan? Esto lo sabe Dominique Metzger. Estamos en vivo, Dominique. ¿Cómo te va? Buenas noches, Sergio. Y un debate muy extenso. Larguísimo. Ya más de 12 horas sin público este debate. En esta oportunidad no hay gente en las tribunas. Y con posiciones bien claras. Porque desde el lado, ya sabemos, del bloque oficialista, los socialistas, los ex-aristas, están a favor, ya dijeron, y van a votar a favor de estas situaciones. Esta estatización. Y por otro lado, los radicales, la gente del PRO y de la coalición cívica en contra. Porque no quieren que se estatice de esta manera. Quieren saber qué es lo que va a pasar con esos fondos. Cómo los van a administrar. Quién los va a administrar. Y qué va a pasar con el dinero de los jubilados. Qué va a pasar con esa plata, con los excedentes. Si se prevé que se hagan inversiones en el extranjero. Un debate que lleva muchas horas, que ha sido bastante tranquilo, salvo en algún momento cuando discutieron, vino la charla de las mujeres, una discusión entre María América González y Patricia Bullrich, cuando América González, de manera indirecta, sin nombrarla, la responsabilizó que durante su gestión, durante el gobierno de la RUA como Ministra de Trabajo, se le quitó el 13% del sueldo a los jubilados. Patricia Bullrich también en ese momento pidió la palabra y la acusó de estafadora, de estafar a los jubilados. Después de eso, la verdad que realmente fue todo muy tranquilo. Se espera que cerca de las 3 de la mañana termine cada diputado de exponer y se llegue a la votación en general. Más o menos lo que se está contando es entre 145 y 160 votos para que se apruebe esta ley. Se dé media sanción en Cámara de Diputados y después se verá punto a punto, que es ahí donde justamente vienen las polémicas y ver si se puede hacer definitivamente alguna modificación. Sergio. Muy bien, Dominique. Vamos a estar atentos a esto que está sucediendo en Cámara de Diputados. Cerca de las 3 de la mañana entonces estarían votando y seguramente, como se sabe, según los previos conteos, estaría siendo aprobado con pequeñas modificaciones esta red de establecimiento de la SAF y JPM. Gracias, Dominique. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Y también vamos a estar en vivo, en un ratito, en el obelisco, contándoles lo que está pasando con esta vigilia. Está Lita Carrió, protagonizándola y además muchos de los afectados, empleados de la SAF y JPM y aquellos que no están de acuerdo con el traspaso a órbita estatal. Bueno, avanza la noche de a poquito. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos un tecito bien caliente y venimos con esto. Hay conmoción y dolor por la muerte de Álvaro Costa, un chico de 18 años que jugaba al rugby en San Isidro Club. Descartaron que haya muerto por un golpe durante una práctica. En minutos, estamos con este tema. Y además, no llegaron a un acuerdo los docentes de nuevo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aparentemente va a haber paro. ¿Cuándo es esto? ¿Qué pasa con la carpa blanca? Carminuto, tras la pausa, en TN de Noche con este tema. No dejes que tus ojos revelen tu edad. Abón presenta A New Ultimate Contorno Ojos. La crema redefine el contorno visiblemente. El elixir disminuye las arrugas. En cuatro semanas, reduce las bolsas. Llama a tu revendedora Abón y decí, viva el mañana. Lo están dando ganador a Barack Obama. Barack Obama será el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué desafíos tiene por delante? ¿Qué esperan de él los estadounidenses? Acompáñennos en un programa especial de TN Internacional desde los Estados Unidos. TN Internacional, con Andrés Repeto. Sábado 19.30, domingo 10.30. Bajate los mejores chistes a tu celular. Envía risa al 30300. Y cuando dejes de reírte, ¡contalos! Ponele UV a tu celular. Cuando les preguntan a mis hijos de qué trabajo, no dicen dueña de un servicio de catering. Dicen cocinera. A mí me encanta cocinarles, pero cuando estoy en casa, lo único que quieren es jugar. ¡Escondidán! Uno, dos... Tengo diez minutos para preparar la cena. Que con las pastas frescas de la salteña es tiempo suficiente para hacer algo nutritivo todos los días y que a los chicos les encanta. ¡El último cola de perro! La salteña entiende que lo nuestro es la familia. La salteña. Pastas frescas y ricas, siempre a mano. Bueno, esto es para las gotitas. En dos días te sacas el parche, no te toques, cualquier cosita me venís a ver. Hola. Vamos, ¿eh? ¡Ay, ya! ¡Huy, ya! ¿Cómo me cambió la vida mi dentista? Cuando me dijo que cepillar mis prótesis con pasta dental no era lo mejor. Las pastas comunes tienen abrasivos que con el cepillado rayan la superficie de la prótesis dental. Y mirá, en estos rayones las bacterias pueden acumularse y las bacterias pueden causar el mal aliento. Mejor usá Corega Taps que en solo cinco minutos elimina el 99,9% de las bacterias que causan el mal aliento. Es increíble la sensación de frescura que tengo todo el día. Ahora reparto besos todo el tiempo. Gratis. Infórmate cómo hacer para probar Corega Taps. Los vinos se distinguen por su estilo de elaboración. Suavidad, complejidad en el sabor e intensidad en el aroma es el clásico estilo Valderrobles. Valderrobles. Un clásico. Cuando tengo dolores menstruales muy fuertes quiero que se me pasen para volver a ser yo misma. Sabemos lo que sentís en esos días. Nuevo huevanol forte. La opción de huevanol para dolores menstruales intensos. Y huevanol. Cosa de mujeres. La precisión de un láser en el combate contra la celulitis pero en casa. Abón presenta Anew Clinical Trilaser Celular Corrector. Formulada para ayudar a desintegrar la celulitis avanzada. La celulitis disminuye. Tu sonrisa aumenta. Llama a tu representante Abón y di vida al mañana. Conocé las mejores posiciones del amor. Envía Cama al 3033 y convertite en el mejor amante. Cama al 3033 y disfrutá lo mejor del sexo. Nuevo diseño. Nuevo interior. Nuevo corona. El mundo lo va a seguir. Las 12.30 en la noche. Zona oeste de la Argentina. Esto es lo que hay que saber. A FJP los diputados deciden. La Cámara Baja trata el proyecto de estatización de las jubilaciones. Tras algunos cambios superficiales el oficialismo conseguiría los votos necesarios para la media sanción. Se espera que la sesión se extienda durante la madrugada. Marchas y vigilia. Militantes de distintos partidos se manifestaron a favor del proyecto oficial de reestatizar las jubilaciones. Lisa Carrión, cabeza una vigilia en el obelis con repudio a la iniciativa del gobierno. Persecución en la cava. Tres delincuentes asaltaron a una mujer y le robaron la cartera en San Isidro. Cuando escapaban en una moto fueron descubiertos por la policía. Una persecución y también un tiroteo. Uno de los atacantes ya fue identificado. Rackbier, muerte y polémica. Tenía 18 años y era integrante del equipo juvenil del SIC. La autopsia reveló que sufrió una cardiopatía severa. Además, los forenses aseguraron que no presentaba golpes. Anoche se había presentado en una clínica y luego de ser dado de alta murió en su casa. Empresario baleado en E6 a cuatro delincuentes entraron a robar a su casa quinta. Lo redujeron junto a su madre, su esposa, su hija y el jardinero. Los ladrones se llevaron 50.000 euros. Electrodomésticos y una camioneta. Se investiga si hubo un entregador. Las bolsas volvieron a caer. Se renuevan los temores por la recesión. En los mercados mundiales, Wall Street cerró con una caída del 4,8%. Asia y Europa cerraron con bajas de más del 6%. Hoy no hubo bancos ni bolsa en Buenos Aires por el Día del Bancario. Maradona y Messi juntos. Se reunieron en Barcelona durante 35 minutos. Bilardo también estuvo presente. El jugador del Barça le dijo que quiere estar en el primer partido de la era Maradona en la selección. Pero la intención del cuerpo técnico es cumplir el acuerdo con el club español. Y no llamarlo para partidos amistosos. La lluvia llega el sábado. La sensación térmica pasó a los 32 grados. La ola de calor durante los próximos días en gran parte del país. Con la llegada del agua el sábado descendería la temperatura. Obama arma su gabinete. El presidente electo tiene 80 días para estructurar el equipo de gente que lo va a ayudar y empezó a tener reuniones para armar el próximo gobierno norteamericano. Hoy recibió el primer informe de inteligencia. Barras, cara a cara, cinco barrabrabas de River fueron careados en los tribunales de Lomas en el marco de la causa por el crimen de un hincha independiente ocurrido en 1996. Entre los citados estuvieron con Adrián Rousseau, Alan Schlenker y Cuca Girón. Boca eliminado. El equipo de Ischia perdió 2 a 1 con el Inter de Porto Alegre y se quedó fuera de la Copa Sudamericana. River le gana a la Chivas de Guadalajara por 2 a 0 y está clasificando a la semi. La ida terminó 2 a 1 a favor de los mexicanos. ¿Vos vas a hablar también de Internet, de Boca, cómo lo vivieron en Brasil, el triunfo o directamente vas a tener otro tema? Hay noches buenas, hay noches malas. ¿Qué le vas a hacer, Sergio? Yo igual te digo buenas noches. No quiero que me hagas una decisión. No, vamos a hablar de, mirá, tres noches seguidas, la tercera noche que tenemos que hablar obviamente de este gran momento ¿por qué? De este gran momento. De este gran momento para Barack Obama que es el presidente electo de los Estados Unidos. Este hombre que ha sabido conquistar realmente una victoria histórica y que muchos ven como alguien que trae un cambio importante para los Estados Unidos al menos. Barack Obama demuestra tener gran capacidad de trabajo, no perdió tiempo y ya tiene, mirá, esta, su nueva página en la que él propone en la que le empezó a trabajar el camino hacia la Casa Blanca. Se llama Change.gov y él te da la bienvenida. Es la oficina virtual del presidente electo de los Estados Unidos. Acá Barack Obama se presenta con una frase que es el lema, va a ser, creo que el lema de su gobierno. Hoy empezamos a trabajar con honestidad para asegurarnos que el mundo que le vamos a dejar a nuestros niños es por lo menos un poco mejor que el que habitamos hoy. La frase que hay en Chicago en el discurso de la victoria, Barack Obama dijo ante su público recién conocido el resultado y que él obviamente ya está aplicando como eslogan de su gobierno, diría. Pero bueno, habla de este momento y este hombre que trabajando, mira, hace la cuenta regresiva 75 días para este 20 de enero que en Washington va a ser la inauguración. En esta página él pide a la gente que dé sus ideas para compartir, hablemos, dialogamos, a ver qué te parece que tenemos que cambiar y tiene, él expone su agenda, su agenda y sus datos personales. Se presenta a él, Barack Obama, y a John Biden, su vicepresidente. Va a tener varios ítems o varios links a esta página en la que, por ejemplo, están los videos en cada uno de los mensajes que él vaya a dar o que esté dando. En este caso está el mensaje de la victoria y tiene, por ejemplo, en esta agenda 5 puntos fundamentales que tienen que ver con los primeros puntos que él considera claves para su gobierno. Tienen que ver con revitalizar la economía, con terminar, no habla de otra manera, terminar la guerra de Irak, habla de proteger América, proveer salud para todos y renovar el liderazgo global. Bueno, esto, todos datos de campaña y frases que utilizó en campaña, esperemos que lo pueda cumplir. Cuando llegue al gobierno, esto va a ser el 20 de enero, ¿no? Exactamente, 20 de enero. Vamos a ver qué va a pasar con esta página a partir de esa fecha. Él tiene una cuenta regresiva, promete con esta página ir día a día hasta llegar. Esto es la página de la transición en la que él propone y espera recoger los pedidos de la gente, comentarios y mantener este intercambio. Y aquí tenemos el gabinete, vacío, obviamente, los 15 cargos que él tiene para su gobierno que todavía no tienen nombres. Se sabe y se rumorea de un importante ex funcionario de Bill Clinton, un hombre fuerte de Bill Clinton, accesorio de Bill Clinton que va a ser uno de sus hombres fuertes. Pero por ahora no está confirmado ni siquiera el resto de su gabinete. y algunos republicanos también podrían llegar a estar, ¿no? Eso ha dicho... Se hablaba de Colin Powell, se hablaba también de Sostenegger. Eso ha dicho que él está abierto porque él cree que hace falta gente de todos los sectores para tratar de encarar este momento de la crisis y sobre todo él lo ha dicho, lo repetí varias veces, de asumir este momento de cambio en el mundo. Pero nos sorprende y no nos sorprende tanto. Su campaña fue a través de Internet, creció a través de Internet, supo utilizarla muy bien, empieza a trabajar a través de Internet. Carlos Allans, muchas gracias. Vamos a cambiar el tema nosotros, nos vamos en vivo, estamos en el obelisco porque hay una vigilia ahí encabezada por Lilita Carrió, está Francisco Urrutia trabajando en el lugar. Francisco. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. Y esta es la imagen de lo que está haciendo en este momento la líder de la coalición cívica Elisa Carrió que empezó cerca de las 9 de la noche vigilia en la Plaza de la República justo enfrente al obelisco una iniciativa clara para protestar contra el proyecto del oficialismo proyecto que se está debatiendo por estas horas en el recinto de diputados proyecto que tiene el objetivo de reestatizar las jubilaciones privadas como te decía la líder de la coalición cívica llegó aquí cerca de las 9 de la noche acompañado por legisladores senadores integrantes de la coalición cívica de otros partidos opositores y de la gente que quiere adherirse a esta iniciativa lejos del congreso porque dicen ellos no quieren confrontar con las marchas que están en este momento en la zona de la plaza de los dos congresos la propia Carrió Sergio dijo que esta iniciativa es como un modo de acompañamiento de acompañar a los legisladores de la oposición que están en el interior del recinto en este debate que ya lleva más de 10 horas y es una forma de acompañarlos para que no se sientan solos en lo que dicen ellos una batalla que van a dar hasta el final otra de las declaraciones que hizo la ex diputada y candidata a presidente es que los legisladores los diputados que esta noche votarán a favor de esta iniciativa que envió el oficialismo al congreso en unos meses tendrán que dar las explicaciones correspondientes de por qué votaron a favor porque ella denuncia esta iniciativa del oficialismo como un saqueo por ende dice que en el corto plazo no habrá fondo para pagar los saberes de los jubilados en este clima se vive la vigilia aquí como te decía en la plaza de la república Carrió cerca de la gente charlando hay rondas de mate han tomado algo siguiendo muy de cerca muy atentos en conexión vía a ese lugar con lo que está pasando en el interior de la cámara para diputados pero si te parece Sergio vamos a repasar el testimonio de Elisa Carrió que como te decía llegó aquí cerca de las 9 de la noche y cuando llegaba a este lugar nos decía lo siguiente yo me niego a discutir una reforma de un sistema jubilatorio cuando lo que estamos discutiendo es si se roban o no el dinero de los jubilados públicos y privados la segunda es que yo siempre he sido de reparto he creído en el sistema público pero lo que no creo es que uno aunque sea gobierno puede avasallar los derechos individuales de quienes tienen esos derechos al amparo de una ley porque quiere decir que mi idea puede arrasar con los derechos del otro en consecuencia tiene que haber consensos para este tipo de cambios bueno vean ustedes esta pelea esta discusión no es ni la locomotora ni la tigresa que por otro lado se van a enfrentar en Luna Park ellos encontraron en el Congreso de la Nación dos mujeres que cuando hablan y gritan mamita que la diputada María América González me colmó si esta persona hubiera hablado bien de mí yo tendría las facultades mentales alteradas cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo había un juicio millonario de 400 millones de dólares contra el Estado argentino ¿sabe quiénes eran los abogados de ese juicio? la señora González y su marido jamás jamás de los jamases que lo pruebe por el amor de Dios que lo pruebe yo gané 400 mil dólares y fui socia con mi marido ex ahora desgraciadamente en un juicio ¿sabe lo que querían? ¿sabe por qué esa señora quiere ahora cambiar? porque gana plata con el sistema de reparto porque gana plata con el sistema de reparto yo tuve el honor hasta hace 11 años de ser abogada previsionalista sí señor y defendía los derechos de los jubilados cuando el señor Domingo Cavallo era ministro de De la Rúa ella encabezó la lista de la alianza encabezó la lista diputados de la alianza tiene mala memoria obviamente sí tuve el honor de ser primera diputada de la alianza en contra en contra del gobierno de De la Rúa la diputada María América González quiere que se lo muestre quiere que le muestre la boleta donde ella en nombre de la alianza en octubre del 2001 encabezó la lista y sí tuve el honor de ser primera diputada yo fui a la alianza y me fui por esa mujer y por Cavallo se entendió muy poco igual les voy a hacer una pregunta que también me la hago yo mismo una persona que es enferma de corazón o tiene una cardiopatía congénita puede hacer deporte deporte brusco deporte fuerte sinceramente uno no lo sabe pero me pregunto si esto puede ser así porque este chico 18 años jugaba al rugby que es un deporte de contacto que es violento también a las pocas horas después de haber entrenado sufrió dolores fue a una clínica le dijeron que estaba bien y a las pocas horas se murió en su casa después del partido que jugó Álvaro sin evidenciar ningún golpe ni dolencia ninguna lesión se quedó a ver el partido siguiente que jugaba la menor desde 19A también con regatas de Bellavista después participó del tercer tiempo de todos los equipos y finalmente se fue a su casa manejando el auto con el que había llegado nunca se quejó de nada nunca se quejó de nada no fue atendido por el médico no le participó al entrenador ningún dolor ninguna dolencia ningún malestar y así se fue a su casa algunos hablan de un golpe que habría sufrido en el medio del partido a ustedes que conocen del deporte al técnico le llamó la atención nadie registró un golpe que él hubiera recibido que ameritara alguna atención médica en el rugby es un juego de contacto entonces es habitual que uno reciba golpes y todos los chicos los soportan y ese es el rugby ningún golpe que mereciera un cuidado una atención especial nadie observó que él requiriese asistencia médica no la solicitó no quedó caído no hubo nada que indicase que iba a pasar lo que pasó lamentablemente bueno no llegaron los docentes porteños a un acuerdo con la jefatura del gobierno porteño va a haber paro día 18 y 19 de noviembre además a partir del próximo lunes van a instalar las vamos a carpa blanca otra vez tener un plenario delegado se van a evaluar las medidas de fuerza para la docentes